hola hola vamos a preparar esta rica lonchera para samantha y dana van a estar llevando exactamente lo mismo así que comencemos y bueno lo primero lo primero es precalentar este termo ya saben para que la comida llegue súper calienta ya que se precalentó mi termo vamos a agregarle ahora sí la comida va a estar llevando esta rica carne para que ella misma se prepare sus taquitos esos tacos como los de taco bell me van a decir ellos no son tacos pero bueno así les llaman aquí le voy a agregar un poquito de quesito por encima y vamos a cerrar para que no se nos enfríe recuerden ese es el truco precalentar tu termo con agua bien caliente según el segundo paso agregar la comida bien caliente bien caliente y tercero cerrar luego luego le voy a agregar este taco shell que es como de nacho queso de nacho y si se tiene que calentar así que ya lo calenté para que quede así como tostadito y lo vamos a agregar por aquí ya para que ella se prepare su taquito le voy a agregar lechuga usualmente lleva también jitomate pero pues ella no quiere jitomate así que solamente va a ser quesito y lechuga y pues aquí mismo todos modos va a ir en el mismo taco todo revuelto ya de fruta le voy a poner unas fresitas unos cuantos arándanos así nomás completas ya para snack para la guzguera le voy a agregar esta galletita por aquí y pues así más o menos quedaría vamos a agregar estos palillos ya no más así algo rapidito en estas loncheras de termo siento como que no se puede hacer mucho decoración pero bueno pues la comida de importante ya se va a estar llevando de sanitize para las manos su cucharita para que saque la carne así quedaría este delicioso lunch del día de hoy espero que les haya gustado a danitas y le agregué su queso aparte y pues así quedaría ya ahora si esto está listo pues así quedarían las loncheritas del día de hoy ésta se va a estar llevando gana con este garrafón de agua samantha se va a estar llevando este y pues espero que te guste y comes ok te gustó danita está mi danita y pues espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide compartida bye ay por es rico ya es perfume verdad